Para continuar nuestra temática, queremos hablarles de un caso real que nos ayudará a entender algunas de las crueles consecuencias de un divorcio, hablando específicamente en lo económico. No hay duda de que quedan rasgos en muchísimas áreas y lo económico no es la excepción. Quiero hablarles del caso de Marta y Raúl. Ellos estuvieron casados durante 18 años y habían creado una vida cómoda y estable. A base de mucho trabajo, habían logrado realizar el sueño de los que viven en este país. Una casa con cuatro dormitorios en una comunidad suburbana, con escuelas seguras y de calidad. Además, un capital ahorrado y creciendo que incluía fondos para la Universidad de los Hijos y suficiente dinero en efectivo para tomar vacaciones varias veces al año. Entonces vino el descalabro. Se divorciaron. Cuando las cosas se calmaron después de dos años de batallas legales, la casa se había perdido, así como casi todos los demás bienes. Roberto terminó viviendo en un inmenso complejo de apartamentos con vecinos ruidosos y un balcón de apenas seis por tres pies. Marta, a sus 40 años, se declaró en bancarrota y se mudó con su madre. Las dos hijas preciosas adolescentes van y vienen a la deriva de la casa de la mamá a la casa del papá y a la de los amigos, habiendo abandonado sus planes de ir a la universidad. El divorcio puede ser un desastre económico y casi siempre lo es. Cuando una pareja decide separarse, es casi siempre por razones personales, tales como incompatibilidad o infidelidad. Las discusiones muy pronto tornan hacia el dinero y esto puede resultar en verdaderas batallas, aún en las separaciones que podríamos llamar, entre comillas, amigables. Todos, absolutamente todos, pierden, excepto quizá los abogados. El divorcio, sin duda, que es caro, como puede confirmarle muchas de las más de un millón de parejas que han sido consultadas. Los datos exactos son muy difíciles de calcular, sin embargo, los mejores estimados hablan de alrededor de 18 mil dólares por persona en un divorcio común. En los divorcios con mucho conflicto, en los cuales están involucradas grandes fortunas, el precio puede ser mucho más alto. Puede rondar alrededor de los 200 mil dólares y lo peor es que el conflicto puede durar durante muchísimos años. Un factor que además se está reconociendo es la conexión entre la pena emotiva de los individuos y el divorcio y su impacto en las finanzas. El divorcio puede conducir a la depresión mental, a la inestabilidad emocional. De hecho, el índice de depresión es casi tres veces más alto entre hombres y mujeres divorciados que entre personas o parejas casadas que nunca se han divorciado, de acuerdo a los estudios en este sentido. Es muy común que el nivel de ejecución y de productividad baje dramáticamente por el estrés. Las reuniones con abogados y el tiempo que se necesita para construir una vida nueva. Esa es quizás la razón por la cual si usted contrata un abogado de divorcios hoy, es muy posible que contrate un abogado de bancarrotas en uno, dos o tres años. Sin embargo, ¿qué podemos hacer para evitar un divorcio? ¿Qué herramientas tenemos a nuestro favor? La primera es la unidad matrimonial. Es algo que debiera cultivarse y mantenerse tan saludable como sea posible con tal de evitar su vulnerabilidad. Sabiendo que su deterioro envuelve a muchas personas en un dolor innecesario y que puede evitarse si el círculo familiar se atiende a tiempo y a plenitud. Cuando una pareja lleva una vida demasiado turbulenta, se piensa que lo más recomendable sería terminar con esa relación. Sin embargo, eso no mitiga el dolor porque se sufre por el tiempo y oportunidades desperdiciadas. Por ende, siempre existirá la autorrecriminación. ¿Por qué no hice esto o aquello cuando aún estaba a tiempo para hacerlo? Pero no lo hice. Al no existir violencia doméstica, la pareja tiene que pedir la ayuda divina para que sus emociones maduren y así impedir que frote la violencia y vuelva a tener un nuevo amor. Son muchas las parejas que descubren sus virtudes y gozan en esa base en lugar de sacar a relucir solamente los puntos negativos. No se logra ningún proceso cuando se trata de reformar a la otra persona. Ella o él puede asumir una conducta que agrade a su cónyuge demandante, pero ese cambio, por no ser genuino, sino forzado, no va a durar más de una o dos semanas o un mes. Saldrá otra vez a relucir la verdadera personalidad de ese individuo. Dios nos ha dado la tarea, no nos ha dado, perdón, la tarea de reformadores, sino que de aceptarnos de manera recíproca, tal como somos. Con una actitud positiva vamos a descubrir que aún los defectos de nuestra pareja nos pueden resultar divertidos. Recordemos que nadie es mejor o peor que el otro. Somos diferentes y esa diferencia es lo que le da el sabor y la variedad a la vida matrimonial. Como parejas tenemos que amarnos así como Cristo amó a la iglesia. Él nos acepta incondicionalmente tal cual somos y cuando voluntariamente nos dejamos guiar por su espíritu, nos vamos asemejando más al verdadero modelo. Nosotros no cambiamos por someternos a un proceso riguroso de reforma. Recordemos que nuestra personalidad nunca cambia. Como la personalidad que hemos nacido, vamos a vivir con ella toda nuestra vida. Lo único que se puede eliminar son los malos hábitos. Eso es posible no por fuerza de voluntad, sino por la presencia de Jesús quien dijo, sin mí nada podéis hacer y el matrimonio no es la excepción. Tan solo así gozaremos de una reforma genuina, completa y permanente. Otro dato conveniente para recordar es que cuando se produce una ruptura, el que se queda en casa demuestra más sabiduría. Con esa actitud está manifestando que no tiene razón para huir y que seguirá siendo el soporte necesario para todos sus hijos, especialmente para los que están en mayor desventaja. En cambio, el que se va de su lugar es como el ave que abandona su nido. Es capaz de dejarlo a la intemperie, a su suerte, sin importarle el depredador ni cómo queda cada uno de sus polluelos. La Biblia habla del divorcio. La Biblia no guarda silencio en un tema tan importante. Comienza diciendo en Génesis 2.24, Mucho más explícito, Malaquías capítulo 2 dice lo siguiente, Y esto habéis hecho de nuevo, cubrís el altar de Jehová con lágrimas, con llantos y con suspiros, porque ya no miro las ofrendas ni las acepto con gusto de vuestra mano. Y decís, ¿por qué? Porque Jehová ha sido testigo entre ti y la mujer de tu juventud, a la cual has traicionado, a pesar de ser ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Acaso el único no hizo el cuerpo y el espíritu de ella? ¿Y qué es lo que demanda el único? Una descendencia consagrada a Dios. Guardad pues vuestro espíritu y no traicionéis a la mujer de vuestra juventud. Porque yo aborrezco el divorcio, ha dicho Jehová, Dios de Israel, y al que cubre su manto de violencia. Jehová de los ejércitos ha dicho, Guardad pues vuestro espíritu y no cometáis traición. Mateo 19.4 dice, Él respondió y dijo, ¿No habéis leído que el que los creó en el principio los hizo varón y mujer? Y dijo, Por esta causa el hombre dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Romanos 7.1 en adelante dice lo siguiente, Hermanos, hablo como los que conocen la ley. ¿Ignoráis que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive? Porque la mujer casada está ligada por la ley a su esposo mientras vive, pero si su esposo muere, ella está libre de la ley del esposo. Por lo tanto, si ella se une con otro hombre mientras vive su esposo, será llamada adúltera. Pero si su esposo muere, ella es libre de la ley, y si se une con otro esposo, no es adúltera. Dios no está a favor del divorcio. Desde la perspectiva pastoral, hay una sola razón que nosotros consideramos que puede llevar al divorcio de manera directa, y es la violencia doméstica o la violencia familiar o la violencia matrimonial. Fuera de ahí, donde la víctima debe acudir inmediatamente y buscar ayuda y denunciar al agresor, fuera de ese punto, hay siempre algo que se puede hacer y vas a contar con la ayuda y con la bendición del Señor. Seguramente en tu ciudad, desde donde nos estás viendo, tu iglesia, tu pastor, tus hermanos, sabrán de diferentes herramientas que pueden ayudarles a mejorar su relación. No te des por vencido. Esto definitivamente no es el deseo en el corazón de Dios el divorcio. Se da solamente por la dureza del corazón del hombre. Eso significa que si estamos decididos a luchar por nuestra relación, Dios está dispuesto a darnos el 100% de su apoyo. Yo quiero terminar orando por ti. Quiero terminar declarando que la gracia, la fuerza y la misericordia de Dios vienen sobre tu vida. Padre, en el nombre de Jesús. Esa pareja que está ahí frente a su pantalla en este momento y que se han planteado la disyuntiva de una separación permanente a través del divorcio, necesita, Señor, que toques y limpie sus corazones. Que la palabra perdón se convierta en una realidad en sus vidas por medio de la presencia de tu Espíritu Santo. Pongo esa vida delante de ti y declaro que tú estás con ellos, que no están solos y que no van a permitir que su descendencia termine hecha a pedazos, desegregada entre sus familiares. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo, Señor. Amén.